Vamos a pasar unas dos semanas muy difíciles. Y segundo, continúa dentro de este proceso de la guerra comercial, batalla comercial que tuvo con países fronterizos como México, como Canadá, y en particular con China. Él observó una oportunidad política para poder atacar o simplemente culpar a China de ciertas situaciones. Y en este caso, lo que él ha llamado el virus chino fue la oportunidad que él aprovechó. No nos olvidemos que en semanas anteriores, el ministro de Relaciones Exteriores de China había planteado la duda en su Twitter de que era probable que incluso miembros del ejército norteamericano habían incorporado el virus. Y el segundo elemento son características de la población en particular de Estados Unidos. No nos olvidemos que el estado de Nueva York son 40 millones de personas, el estado de California son 20 millones de personas. ¿Quién es el número 46,853? Y particularmente en la ciudad de Nueva York, mucha gente va todos los días al centro, a Manhattan o particularmente a Brooklyn. Por lo tanto, la conjunción de estos dos procesos que forzó o que determinó que el presidente Trump tomara medidas de salud pública bastante tardías o más tarde de lo esperado dado que aprovechó la oportunidad política. Y también ciertas condiciones de proximidad de personas dadas al nivel de población han determinado, por tanto, que el nivel de contagio sea mucho más alto y bastante más común y más rápido en dos estados o en dos grandes ciudades de Estados Unidos. Gracias por ver el video.